El sol brilla hoy, es el invierno en Malibú. Nuestro sueño es poder hacer algún ángel de nieve. Si crees en ello es posible hacerlo. Será un mundo invernal. ¡Vamos, ven! De sol a la nieve, vamos a disfrutar. De ladrillos, granitados, saca tu trineo, es hora de jugar. Es tu sueño invernal. La nieve caerá y la hierba cubrirá. Junto al fuego, haciendo esmores, nuestro sueño se cumplirá. Si crees en ello es posible hacerlo. Será un mundo invernal. ¡Vamos, ven! De sol a la nieve, vamos a disfrutar. ¡Vamos, ven! ¡Está viviendo! Granitados, saca tu trineo, es hora de jugar. Es tu sueño invernal. ¡Hey! ¡Hey! ¡Es mi día! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡De la nieve! ¡Me encanta la nieve! ¡A con mi propia versión! ¡A disfrutar! Hay copos en mi lengua. Todo es diversión. Con magia de la Dreamhouse puedo patinar. Puedo patinar. Una batalla con bolas de nieve. Nuestro deseo se ha hecho realidad. ¡Qué divertido! ¡Vamos, chicas! Será un mundo invernal. ¡Vamos, un mundo invernal! Del sol a la nieve, vamos a disfrutar. ¡Vamos! Granitados, saca tu trineo, es hora de jugar. ¡Es tu sueño invernal! Sé disfrutar, tengo valor. Puedo hacer lo que sea bajo el sol. Valiente y fuerte de corazón. Tu amiga fiel, así soy yo. Con tus amigas, con tus amigas. Con mi familia podré ser quien fui una vez. Todas a una. Estás de nuevo. Estás de nuevo. Todas juntas. Dice que nada pones, dice. Dice que somos hermanas. Bailes con Brooklyn. Básquet pones Facebook. Amigas y familia. Todas juntas otra vez. Muy lejos viajaré, hay tantas cosas por hacer, y a mi corazón seguiré. Hay tanto por probar, es muy fácil de alcanzar, frente a mí está, liberaré mi potencial. Si me dieran una estrella cada vez que quiero ser mayor, ser mayor. Tendría una galaxia siempre frente a mí, con diversión sin fin. Es mi deseo, estoy lista. Hay tanto por saber, todo lo quiero ver. Porque mi gran deseo es ser mayor, mayor, uoh, uoh. La, 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 la. Quiero ser mayor, mayor, uoh, uoh. La, 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 la. Tendría una galaxia siempre frente a mí, tal cual soy, podría ser. No puedo esperar a ser mayor. Empieza a pensar, todo aquello que imagines, puede hacerse realidad. De un arco iris a, brillantes estrellas cubaces. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! Es tan fácil como el ABC, solo tienes que soñar con tal. ¡Un, dos, tres! Si crees en ello puedes hacerlo. Ser una sirena, una hada, una princesa, mi cuento. Ese es el mejor sentimiento. Solo necesitas creerlo y puedes hacerlo.